Hoy el Secretario de Educación Pública sostiene un diálogo con docentes destacados en este momento, realiza un mensaje, una mención en esta reunión, nos enlazamos. Si ya tiene ahorita un crédito de vivienda, dependerá, pero todo el que quiera acceder a un crédito de vivienda o personal, en lugar de tener que esperar o tener que esperar un sorteo o tener que estar en una lista de espera, ustedes podrán acceder de manera automática a ese crédito de vivienda o personal por ser maestros de excelencia. Y por supuesto también todos ustedes van a poder acceder a los cursos de formación profesional docente, cursos avanzados, cursos de acuerdo al nivel que han demostrado que han tenido, pero que les permita seguir mejorando y mejorando. Ese es el compromiso que tenemos con ustedes, porque ustedes han demostrado que sin duda alguna son los mejores maestros que tuvieron el compromiso de asistir a las evaluaciones, y que hoy han obtenido este resultado destacado. Ustedes son, les reitero, un orgullo para nosotros, pero además seguramente, y así debe de ser un orgullo para su escuela, para sus alumnos, para sus familias, que deben sentirse muy orgullosos de ustedes. Y además ustedes deben de ser el rostro de la redignificación de los maestros que queremos hacer junto con ustedes. Posiblemente por grupos minoritarios de maestros que dejan a niños sin clases, que deciden protestar, a lo cual todos tenemos derecho, pero hacerlo violando la ley o obstruyendo los derechos de terceros, se ha creado y se ha estigmatizado a todos los maestros de México, y se ha creado una fama que es muy injusta. Y precisamente ahorita estamos en la oportunidad con ustedes, que le están demostrando a todo México, que no le tuvieron miedo a la evaluación, pero no sólo eso, que en México sí tenemos maestros de excelencia, y que además ahora lo podemos probar con esta evaluación, que los maestros de México son distintos a la fama que se les ha querido hacer. Que los maestros de México, la gran mayoría como ustedes, son maestros que se paran muy temprano, que llegan a tiempo a sus clases, que dedican más horas de las que tienen destinadas al trabajo. Estuvieron las palabras de Aurelio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!